El talento desde el barrio Producciones viene cosechando sus frutos. Una destacada promoción del curso Actuación para Cámara se graduó en medio de una emotiva ceremonia en donde fue presentado su trabajo a través de atractivos cortometrajes. Ahora en agosto empieza el nuevo ciclo que va desde agosto hasta diciembre. Y nada, estamos relanzando el taller, incorporando nuevos profesionales. La idea es crecer, salir un poco del lugar donde estamos en San Jesús María para poder ir a provincias. Desde el primer día tienes prácticas con la cámara, en set, cómo moverte, cómo qué sé yo, porque tú sabes que es absolutamente diferente el tema del teatro con la televisión, ¿no? Paul, por favor, demuestra. Ahí está, volteate. A la cámara, a la cámara. Ahí está. Tiene que adelgazar. No, funciona como pisar. Son. 265-6884 y el 9932-94096. Ahí está. La gente se puede comunicar y por el Facebook del barrio también. Por supuesto, Taller de Talentos del Barrio Producciones. Experimentados actores como Eide Cáceres, Norca Ramírez, Paul Gastelo y Andrés Silva están a cargo de la innovadora currícula. Hay experiencia para transmitir, es lo bueno. Mira, vamos a cumplir, como dijo Michelle, tres años ya. La verdad, yo tengo experiencia como profesor en otro ámbito, en el ámbito teatral. Y para nosotros hacer un taller dirigido básicamente a la cámara nos ha enseñado mucho. Porque yo tengo el grupo de niños, tengo un equipo fantástico de profesionales. José Turtado y el nuevo guachimán Carlos Reinafarge han sido parte de los atractivos talleres y hoy trabajan en las exitosas producciones de Michelle Alexander. Entonces me metí al taller, me dijo acá se te va a quitar y tampoco tenía calle, no sabía jerga. Si necesitaba como que me quitaron el dedo con látigo. Pero nada, feliz y igual se aprende. La experiencia del taller ha sido recontra, baja. Les recomiendo a todos que entren porque en verdad, como dicen ellos, desde el primer día se trabajan delante de cámaras. Hay chicos que se matriculan, ya vienen dos o tres talleres porque les encanta. Entonces hemos hecho ya un segundo nivel para niños, que son ya los más experimentados. Y para adolescentes, jóvenes y adultos, hasta ancianitos. Tú sabes que en la televisión y la actuación requieren ancianitos también. O sea que todos son bienvenidos. Esperamos a todos en el taller de talentos de... ¡De Baja Producciones! ¡Bravo!